¡Hoy está con nosotros, señoras y señores! ¡Un campeón del mundo! ¡Sí! ¡Nuestro país enfrentó a 32 países y le ganamos a todos! ¡Sí! ¡Haramos, dijo el mosquito! ¡Ah! Pero lo cierto es que... ...aquí está con nosotros un chico 10. ¡Míster Mundo! ¡Nacho Cliche! ¡Finunciado! ¿Qué tal? Bienvenido. ¡Míster Mundo! ¿Te consideras el hombre más lindo del mundo? Déjate. No, no, creo que la belleza está en los ojos del espectador. O sea, tenía que preguntar la red. ¿Pero qué te hizo ganar, míster Mundo? No, el certamen toman en cuenta muchas cosas. ¿Sabías? Como dijiste muy bien, tres de los países. Te veis que está bastante informado. Sí. No, es que yo estuve por presentarme. Eso me te quería agradecer porque... Claro, no me presenté para que vos ganaras. Decí la verdad que nos arreglamos para turnarnos un año a uno y el otro año. Yo me voy a presentar... Perdón, una pregunta. Yo, así como estoy, así como me ves. ¿Para qué año me ves preparado para participar en Mis Mundos? ¿2007? Sí, podría ser. Hay que ver de acuerdo también con la selección uruguaya, como para intercalarlo, como para no ser muchas cosas juntas. Claro, estamos ganando demasiadas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué te hizo ganar? ¿Tu presencia, tu sonrisa, tus medidas? No, creo que son muchas cosas, son muchas cosas. Ellos toman muy en cuenta obviamente la parte estética, pero también tenés muchas entrevistas, te preguntan acerca tu vida personal, de temas como el problema del Medio Oriente, como cosas intelectuales, después haces pruebas, hicimos muchas pruebas físicas, competición, o sea, es muy completo. Eso es lo que buscan, es un role model, o sea, un modelo, un modelo de... un embajador para el mundo. Y en el certamen, digamos, en Mis Mundo, las chicas desfilan en malla, en ropa casual y también en traje de noche. ¿Cómo desfilaste vos? Eran tres pasadas. ¿En calzoncillos? No, no era... era bañador, o sea, es ropa como de playa, no, no, no es calzoncillo. Ah, esa que se muestra, que es el bulte, ¿no? No, no, no. ¿Que se marca? No, 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 no. No, ese son como shorts, shorts. Ajá. Después también en traje de noche, de gala sería, y después en ropa casual, como diría. Y esas cosas, digamos que, junto al cuestionario que te han hecho, te han hecho ganarle a los demás. ¿No? Mister Mundo. ¿Suena, suena medio extraño? Claro, para mucha gente sí, porque me dicen, mirá a Mis Mundo. Claro, sí. No, no, gracias, por ahora no, gracias, pero Mister sí, Mister Mundo sí. Capaz que dentro de unos años me presento, ¿no? El tipo, el tipo que quiere ganar todo. Ahí está. Necesitaría un poco más de producción, creo. Claro, sí. Pero, primero ganaste el certamen de Mister Uruguay. Mister Uruguay. ¿Fue más complicado ganar Mister Uruguay que Mister Mundo? No sé, fueron muy complicados los dos, y en el sentido que no me lo esperaba. No sé cuál fue más complicado, pero la sorpresa fue que fue grande los dos y la alegría grande en los dos certámenes. Ajá. Digamos que las mises cuando ganan se ponen a llorar, ¿a vos lloraste? No, no lloré, pero lo primero que me salió fue como un grito, como un uruguay nomás. ¡Claro, como Milton Wiggins! Ahí estaba, una especie de... No, me salió como algo adentro, sí, bueno, y no lo podía creer. O sea, hasta que llegué acá, y bueno, un poco con los parientes, con la gente más cerca, como tener un referente, pero no lo podía creer. Me sorprendió la buena onda, me traje muchos amigos allá, lo cual me dejó muy contento. Además había gente de todas partes. Los latinos, te cuento una anécdota, que el primer día nos llevaron en un omnibus a hacer unos eventos, unas fuerzas de karting, y bueno, íbamos todos los latinos atrás, y bueno, los europeos adelante. Y los latinos, con la remisión de Argentina, íbamos cantando, tipo, agarra, brava, y nos miraban... ¿Con quién dormías? Eh, el cuarto... Compañero cuarto, valga la creación. Sí, sí, sí. Sí, que no es lo mismo que el cuarto compañero. Exactamente, exactamente. No, era Mister Puerto Rico, de la Isla Bonita, como dicen ellos, muy buena onda, muy buena gente. Ajá, y había un ambiente de camaradería, porque siempre se nota que, por ejemplo, en Miss Universo, las chicas pasean por la playa y hacen determinadas tonterías como para salir contentas, ¿no? Allí jugaban al fútbol y... Hicimos, hicimos partidos de fútbol. El itinerario fue... Llegamos una semana antes de desertarme propiamente, y tuvimos de todo. Y levantamos a las 7 de la mañana y hasta las 8, yendo a hacer las pruebas, que un día fuimos a hacer los juegos escoceses con los gil, las polleritas escocesas, teníamos que tirar troncos. ¿Sin nada abajo? Sí, sí, lo que pasa es que la sensación térmica era de 5 grados bajo cero, o sea que... Vos ves, no sé. ¿Se arrugaban las polleras? Sí. Y bueno, y otro día que tuvimos un poco más de tiempo, jugamos un partido, los latinos contra los europeos. Contra el resto del mundo sería... Claro, sí. Partido de fútbol 5, bueno. Y ganamos. ¿Y te cuesta mucho mantenerte como Mr. Mundo o para presentarte? ¿Qué cosas tuviste que hacer? ¿Te cuidás con la dieta, te cuidás con la figura? Sí, no, entrené, hice dieta, doble horario de ejercicio, tanto de la parte aeróbica, para quemar grasa, como hacer musculación, para crecer de ciertos lados, te tenés que cuidar. Pero como todo en la vida creo que lo más difícil no es llegar, lo más difícil es mantenerse. O sea que ahora sigo entrenando con la misma fuerza o más de cuando entrené para aparecer. ¿Y llegás al certamen y te miden? No, 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 nada, nada. No, dije, te miden así como el de los pechos, digo, no, no, de acá a acá. La espalda. La espalda, ¿no? Claro. Pero no te miden así, ¿no? No, 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 no. No, solamente... O sea, más, ya llega la hoja ellos antes que lleguen, llega la hoja con todos tus datos que me digan. Y son, digamos, el título de Mr. Uruguay y Mr. Mundo. ¿Te ayudas para levantarte chicas? ¿O para que se te acerquen? No, no creo, a mi novia no le importa mucho eso. No, me imagino. Desde que saliste Mr. Mundo está armada, dicen. ¿No? ¿No tiene un arma? ¿No? ¿Por la duda para empezar a avaliar a todas las chicas que se te acerquen? No, no, no. Eso me vas a acordar a una muchacha que capaz que la conocés vos, una amiga tuya. No, no, dejala por ahí. Dejala por ahí. ¿Y cuáles son, digamos, Mr. Mundo? ¿Cuál es el rol de Mr. Mundo en este año? El rol es como Miss Mundo, o sea, ser un embajador de la organización Mr. World, es alrededor del mundo, visitar los países. Ellos tienen pautados también pruebas de modelaje, cinematográficas, también hacer eventos de beneficencia alrededor del mundo. Ese es un esquema bastante fuerte, bastante apretado. ¿Te querés dedicar a la actuación también? No sé si a la actuación, creo que sí, hay muchas cosas. A mí, como sabés, la parte artística me ha tirado desde siempre, desde los 15 años que estoy en esto y... Bueno, tenés a tu madre, Silvia Klitsch. Por familia, mi madre, bueno, de 20 años, capaz que la conocen, no sé. Sí. Y, bueno, mi padre también es Chile, trabajando como actor de tener novelas. ¿Y a ver a Trabujo? No, 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 no. No, no, perdón. No, hay Silvia Klitsch, pero nada tiene que ver, ¿no? Bueno, déjame una cosa malo. ¿Qué consejos te dio Silvia Klitsch, tu madre, para este certamen? Consejos, creo que lo de siempre, que tenga fe en mí, que fuera, que sea lo mejor, que me divirtiera, que disfrutara la experiencia de estar en el certamen. Y que, bueno, que siempre tengo el apoyo de ella como mi hermana, como mi padre, como toda la familia. Eso siempre, que confiera en mí, que, como ella me dijo siempre, ella ha estado orgullosa siempre, no, ahora puede ser a Mr. Mundo. Es la madre de Mr. Mundo, ¿no? Claro, ¿tenés un Rottweiler? Rottweiler Junior, se llama, de cuatro años, casi... ¿Que es como si fuera tu hijo? 75 kilos, es, sí, es como, no sé como si fuera mi hijo, pero... Se podría, pero es la gente que tiene, la gente que tiene perro y que, bueno, que ama a los animales, me puede llegar a entender. Es como si fuera un hijo, porque son, son animales que, como digo yo, siempre te reciben como si fuera la primera o la última vez que te ven. Son incondicionales, no le importa esos altos, flacos, si son Mr. Mundo, seas quien sea. Y por eso creo que, que soy un ejemplo de muchas cosas para nosotros. O sea que se podría presentar perfectamente al próximo certamen. Es como si fuera tu hijo, seguramente no va por lejos. Ahora, ¿Arnold Schwarzenegger fue Mr. Universo? ¿Qué tiene Nacho Klitsch que no tiene Arnold Schwarzenegger? Mmm... Tiempo libre. Es cierto. Si fuera Rebe, si fuera, si hubiera preguntado a Rebe, podríamos estar hasta la... ¿Qué tiene Joan Senegger? No, 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 pero no lo conozco tanto a Joan Senegger como para saber si tiene ciertas cosas de las cuales yo estoy... Pero son diferentes parámetros con que se mide Mr. Universo, además es un certamen de físico-culturismo. Como quien no te imaginas no tiene nada que ver con Mr. Mundo, como te decía hoy, la parte estética importa, pero no las dimensiones, no le sale a ser el más grande, el más musculoso, tener más bíceps. Es otra cosa. Creo que va más encarado, como te decía, la personalidad. A tener encanto en crear ciertas cosas con la gente, cierta reacción en el público, tanto la parte estética como después cuando uno habla, cuando se relaciona, es ser un embajador. Ese mito que existe sobre las modelos no tiene nada en la cabeza, ¿es cierto? ¿Eh? Gracias, Nacho, por haber estado con nosotros. ¡Mr. Mundo! De seguida seguimos con los móviles más divertidos de la televisión uruguaya.